Si fue a Casillas o tal, pero arranca la segunda parte, veíamos las jugadas más destacadas del partido. Rafa, algo que decir, el diseño no acabó con 10 por la expulsión de Kiko Casillas, por esa mano fuera del área. Sí, esa es la jugada más clara. Yo me queda la duda de que Neymar se acomode el balón con el brazo izquierdo. La única duda que tengo, y después de que Macherano está claro que comete falta, lo que tengo duda sí es dentro o fuera. Eso es lo único. Bueno, pues yo creo que la más clara de todas, o las dos más claras, son la de Casillas y la de Macherano. Sí, eso está clarísimo. Mientras que la de Neymar es verdad que no se sabe bien si llega a controlar con el brazo o no. Sí, pecho brazo, ese es el problema. Y al final ganó el Barcelona de Martino, una prueba de nivel que ha superado el equipo del Tata. Ojo que hay gol en la Liga delante, Malonga para el Real Murcia, pone el empate 58 de partido. Segunda parte en el Alcángel, Córdoba 1, Real Murcia 1. Ahí juega la pelota del Mallorca, insisto, de momento sin cambios. Pelota de Niño. Niño toca a la izquierda, va a sacar la patria arriba otra vez la pelota. Agus toca, viene Morcillo, Morcillo delante de Tomás, evita que se haga con el puro en medio centro. Vermellón va a robar la pelota de Janarello, que lo pone arriba. Buena combinación ahora, buena de Alfaro para Tomás. Viene a replegar, ojo ahí el lío de Toño, no se complica. Banda. Bueno, empieza el Mallorca otra vez intentando apretar en campo contrario. Y bueno, ahí vemos que a Tomás pisando área. Enseguida mensaje ese fútbol a tres media con Mario Alonso. La tanda que corresponde en el descanso toca ahora ya con el partido arrancado. Viene otra vez Marco Asensio, toca para Janarello. Descanso también en Ipurua, el líder está empatando contra el Barça B. Encran a la racha ascendente en los últimos partidos con un enorme Denis Suárez. Ahí Barcero, Barça B cero. Ahí Tomás en el pico del área, se la va a quitar la pelota otra vez Dimas. Recupera el recre, sale Jorge Larena. Viene Jorge Larena en la galopada, le sale el encuentro a Janarello. Se cruza por medio, aguanta Jorge Larena. Gambetea sobre sí mismo, gira. Arrastrado también en la posición ahí a Chimo. Y retrasa la pelota Dimas para Toño. Toño va a hacer el cambio por elevación por delante de Tomer Gemel. Controla y sale Zamora con la pelota controlada. Sale el recre, de momento se tiene que frenar y tocar para Montoro. Montoro, otea, la pone, hace el cambio hacia la izquierda. Linares la dejada para nadie, era José Lu. Ahora sí entraba Linares, retrasa la pelota Chimo. Patea Rubén Viño. Fútbol a tres media, Mario Alonso, mensajes. José Antonio Fuentes, sabemos que somos los que más audiencia dejamos en la tele. Pero en Twitter creo que también, confirmáis. Bueno, es del recre, yo no sé lo de la audiencia, pero lo del Twitter sí que es verdad que es una de las aficiones que más escribe. Sí, señor. Debe decirlo. Y la audiencia también, insisto, en clara línea ascendente. La competición se está poniendo también preciosa desde hace varias jornadas. Así que gracias a todos por estar ahí, por estar cerca cada fin de semana. Bueno, José Ramos, da gusto ver la sexta con fútbol y con esa alegría los comentaristas. Decía... Espérate, espérate, espérate que arranca. Arranca por dentro Martín Riverola, juega para Marco Asensio. Se asocia a los buenos, tiene Tomás. Tomás ahí tocando en la frontal. Aguanta, se mete en un lío en el bosque. Al final salieron los del decano con la pelota, pero la entregaron a Ensue. Ensue juega para Generelo. Recupera el mayor Camario. Bueno, decía Biotwitter. Los sábados sin fútbol a tres media ya no tienen sentido. Son como un jardín sin flores. Muchas gracias. José María... Decía... José Macías Gata. Tomás... Uy, qué bien Martín Riverola. Al final protege perfecto atrás. Buena ayuda. Sacará de puerta Cabrero. Bueno, decía José Macías que Tomás es el mini Pogba del Mallorca. No es el único que lo piensa. Muchos mensajes sobre esto en Twitter. Tienen un estilo. Tienen una complexión y una manera de jugar parecida. Lo que pasa es que, bueno, Tomás está empezando su recorrido y Pogba ya es un jugador que es crack. Es crack. Es crack actual. Incluso lo veíamos en el Mundial Sub-20, ¿te acuerdas? ¡Uy! ¡Sale Miño! Se ha llevado por delante al delantero del Mallorca, Rafa. Esto puede acabar muy mal para el recre. Bueno, vamos a ver. Tomé Gemet. Ahí está Medaria. La jugada yo creo que es fuera. Pero le puede costar a Cabrero algo más. Vamos a ver. Va con la amarilla. A Cabrero le puede costar. Sí, pues la amarilla va a ser. Amarilla para Cabrero con esta acción sobre Gemet. Sí, decíamos lo de Pogba, que lo hemos visto en el Mundial Sub-20 y además en las categorías inferiores del United antes de fichar por la Juve. Pero es verdad que esa sensación de poderío que está teniendo Tomás en algunos lances con varios futbolistas, recuerda esa suficiencia que demuestra el propio Popová. Bueno, vemos ahí la acción. Claro, llega tarde y el último a tocar es Gemet. Efectivamente, para mí está bien la tarjeta amarilla. Es un duelo dado para los dimitidos y ganó la puntera, ¿verdad? Sí, efectivamente. A mí ha actuado correctamente. Descansa en la Premier. El City sigue siendo líder, embatado a 69 puntos con un partido menos que el Chelsea. Porque está ganando el Emirates. Arsenal 0, Manchester City 1. Gol de Silva. Ojo a la falta. Ahí está Tomás, precisamente. Vamos a ver. Enseguida continuamos nuestros mensajes de fútbol a tres media. Ahí está Morcillo colocando a Álvaro Antón. Está poniendo la barrera como si fuera el submutio. Colocando ahí las fichitas. Ahí viene Marco Asensio. La calidad va a levantar la pelota. ¡Qué paradón de Cabrero! Dificilísima sanción como tuvo que volar. Y el segundo remate de Gemet se va afuera. Muy bien tocada. Sí, señor. Y después Cabrero intuye bien. Y en la zona de rechace la deja complicada para Gemet. Fíjate que la forma de talonar prácticamente como si fuera eso rugby de Marco Asensio. Lo desplaza del eje. Ahí lo ven bien claro. Adelantándose a la posición de la pelota en el campo para ganar todo el arco, Marco. Sí, bueno. Es una falta complicada porque al final, tal como estaba colocado Marco Asensio. Es muy difícil darle la curva para que entre justo por el palo corto. Y al final eso facilita un poquito a Cabrero. Pero se anticipa al portero bien los dos. Ven ahí también la noticia de Avidal. Y los rumores se unen en Twitter que no son ciertos. Entrenando en la... Pensando ya en el próximo partido. A ver compañeros de realización si podemos ver la acción previa. O sea, justo la forma de golpear en las repeticiones la falta de Marco Asensio. Para ver ese detalle también futbolístico interesante del que aprender. Ahí juega la pelota arriba. Viene otra vez Fotomel Gemet en la línea de fondo. Corta Dimas, despeja Morcillo. Mario Alonso, más mensajes. Bueno, Guillem Estadella decía. La liga adelante es fútbol de verdad. Fuerza y menos dinero de por medio. Fútbol de siempre. Uy, qué buen balón le tira arriba ahora. Ahí viene Alvaro Antón. Alvaro Antón se tiene que vivir. Chivo Limbo. Gran contraataque. Lo que pasa es que en la finalización yo creo que... Ahí se le va un poquito a Alvaro Antón, ¿eh? Porque encima tenía Linares que llegaba por el otro lado. Vamos con más. Fran, el portero del recreativo está más perdido que la madre de Marco. Pero oye, acaba de hacer un paradón, ¿eh? Eso sí. Jesús Blandón. Se podrá perder o ganar, pero la actitud y las ganas de jugar al fútbol y no encerrarse atrás es lo que quiero. Vamos, mi recre. Vamos, mi recre. Como dice ese espectador oyente de Fútbol a Tres Media. Uy, la pelea ahí. Otra vez Alvaro Antón. Ley de la ventaja aplicada por el asistente. Levantando el banderín claro, pero luego bajándolo porque el colegio le dice que siga. Ahí está Jorge Larena delante de Tomás. Tomás no llega a la pelota, la mueve el recre. Buena mago ahora de Jorge Larena para encarar. Tres cuartos de cancha ataca el recre. Viene el decano del fútbol español. Retrasa ahí Toño. Toño otra vez jugando para Dimas. Dimas presionado por Alejandro Alvaro que puede robar. Es Martín Riverola. Mete el cuerpo, mete el alma y al final aguanta la pelota Toño. Tanto falta. Oye Rafa, viendo la repe de la amarilla Cabrero. Es amarilla porque ya estaba Zamora por detrás, ¿no? Correcto. Ahí le roba la cartera bien José Lu a Tomer Gemet. Que la pelea en cualquier caso. Ahí cae el futbolista del Mallorca. Se encara con José Lu. El árbitro dice que sigan. Juega la pelota a la izquierda del equipo de Lluis Carreras. Mete el cambio de frente por delante ahora de Tomer Gemet. La baja Marco Asensio. Quiere hacer Ria Blure. La va a liar. Ahí está Marco Asensio. Mete el cañito a Montoro casi sin querer. Toca para Tomer. Otra vez Marco Asensio. Balcón del área. No sale la pelota. De esa zona complicada para el recreo. La segunda sí de Dimas. Mete la bota a Chimo. Juega a la derecha hacia el costado. Viene el cuadro Vermellón. Otra vez Marco Asensio. Va a encarar Marco Asensio. Le pegó demasiado blando sin tensión. Falta sobre Jorge. Correcto. Tres mensajes más, Mario. Vamos a por ello. Vamos al de Armando. Mañana todos con las palmas. Vamos a ver lleno el estadio. Que ya no quedan entradas. Partidazo ante el Sporting, ¿eh? Buen partido mañana. Que veremos luego todos los detalles, ¿eh? Sí. José Cañabate. Los sábados de Augusto están en casa viendo la tele. Los partidos de fútbol. Muchas gracias. E Italianini, os decía. Italianini. Felicitar a mi suegra Ana. Que hoy estamos celebrando su cumple viendo la sexta. Y que gane el recreo sería un buen regalo. Bueno, felicidades para ella. Y para mi hermano. Y para mi cuñada, ya que estoy aquí. Felicidades para todos. Y para Susana Guas. Que también ha cumplido años esta semana. Esto es una fiesta de los felicitaciones. Guas. Te echamos de menos. Felicidades. Felicidades a toda España. Cada vez son más Guas. Por la maternidad y por el cumpleaños. Eso es. Ahí juega la pelota. Gracias Mario. Luego más, ¿eh? Luego una última ronda, venga. Luego más. Ahí juega la pelota Tomás. Tomás otra vez por dentro. Viene. Corta la pelota, pero en falta Dimas. Ha entrado Martí. Marcos. Sí. De medio centro. Porque ve que se lo está comiendo el recre, ¿no? Sí, bueno, porque yo creo que el recre está teniendo un punto más en campo contrario. Yo creo que ahí al Mallorca está más cómodo con balón que sin él. Y seguramente será importante para ajustar. Pelota que maneja el equipo de Lluís Carreras la pone arriba. Mete la cabeza Zamora contra Alejandro Alfaro. Buena ayuda del lateral Cifu. Dificultades para sacarla en el hambre. Ahí al límite de la línea de fondo para no conceder córner. La envía pelotazo arriba. Corta Vigas. Vigas hacia el mismo costado. Por ahí quiere atacar al lado de Bilbier. Otra vez Tomás. Tomás se engancha desde arriba con Tomer Gemet. Aguanta Generelo la pelota. Amaga con irse hacia adentro de la conducción. Abre al costado donde la va a poner otra vez Vigas. Metió la cabeza Cayo Gemet. El remate de Generelo. La carambola. Aparece Pimpón fuera. Se cayó de Maduro. No pasa nada. ¡Sigan! Bueno, pues ha entrado Martí por Riverola, Marcos. Sí, bueno, es un cambio de concepto. Se liberará un poquito más a Tomás. Con Martí con Generelo hará ahí una especie de doble pivote. Aunque estamos viendo que después en ataque Escalona y que Lluís Carreras no renuncia a 4-3-3. Ay, saca Cabrero. La pone otra vez a campo del Mallorca donde pelean arriba. Muy atento Ensue. La velocidad de los futbolistas de tres cuartos de cancha para arriba. Cuando tienes el balón, cuando no tienes el balón pero te presionan. Es a tener en cuenta la del recre. José Lulinares, Alborantón. Y de ahí que tengan que estar muy rápidos también los Vigas, Ensue, Chimo para retrasar la pelota. Sí, sobre todo no cometer errores en salida del balón para dejar contras fáciles. Estamos viendo un recre que está muy bien a la contra, jugando bien. Pero no termina de concretar esa acción ganadora de partido que le sirva para ponerse por delante. Morcillo, Morcillo presionado por Gemer. Retrasa Morcillo, ahora es la historia al revés que estábamos contando. ¡Uy! Cabrero arriesga hasta el último instante al límite. Al final gana la pelota de cabeza. Viene a pelear la Martí. Martí se lleva a Dimas. Llegó tarde. Le reclama a los futbolistas del mayor calgo. Pero el futbolista, mejor dicho, sigue tendido. Yo creo que también en la caída cae mal ahí. Se lleva un golpe en el hombro. Y ahora sí lo para. Parece el costado, ¿no? Le cuesta respirar además. Es ahí al caer. Mira, pum. Es que cae a plomo. Además, cae desde muy arriba. Aunque parezca una tontería. Porque se eleva muchísimo para evitar. Y la verdad que se da ahí fuerte. Bueno, suerte que también es una buena caída. Porque al final, cuando cae desequilibrado, ahí la clavícula sufre mucho. Y ahí él se protege. Lo que pasa es que el costalazo no se lo quita a nadie. Bueno, y la buena noticia en el recre es la incorporación al partido de un futbolista temible como Arana. Bueno, un jugador que fue muy importante en el principio de liga. Con goles, con asistencia desequilibrante. Veremos a ver si en este tramo final está enchufado y puede aportar cosas. Porque de cara a portería contraria es un jugador con categoría. Se va Montoro. Refresca al centro del campo, como también ha hecho Lluís Carreras. En este caso, Sergi Barrioan. Entra Arana. Tendrá que retrasar un poquito a Jorge ahí en la construcción al lado de Dimas, ¿no? Sí, veremos a ver el rol de Jorge en la arena, de Álvaro Antón. Si se mantiene el 4-2-3-1, bien pasa 4-3-3. Pero sin duda que la idea tiene que ser Linares en la punta del ataque, Arana en una banda, en la otra José Lu y después ya el medio. Esos tres se lo distribuyen en función de lo que designe Sergi de 4-3-3 o 4-2-3-1. Enseguida hacemos nuestro sonido sexta. Primer cuarto de hora de la segunda parte en el Iberostar en Mallorca. De momento empate a cero y por cierto Arana lleva una vuelta entera sin hacer gol. El último al que marcó fue al Mallorca, un golazo por cierto. Creo que nada más hicimos ese partido nosotros. Fútbol a tres media nos lo manda también a través de Fútbol a tres media del hashtag. José Miguel Escobar, ahí va a jugar la pelota. ¿Veis lo que decimos? Que vosotros hacéis Fútbol a tres media. Ahí está, en la derecha, va a sacar el recre. Enseguida te contamos también un mensaje que ha lanzado Sergio Busquets sobre el pisotón a Pepe. Se ha pronunciado el futbolista del Barça en este país, vale faltar el respeto. Nunca se me ocurriría pisar a nadie. Esto ha llegado tan lejos como ha querido la prensa. Eso es lo que ha dicho Sergio Busquets. Juega la pelota a primer palo. Despeja Chimo, la manda a banda. Otro balón para el cuadro andaluz. Bueno, pues son las 7 y 28 minutos de la tarde, las 6 y 28, el mejor fútbol con el sonido sexta. Nos vamos a los campos de la liga adelante donde hay tanto en juego Marcos y donde se mueven poco los marcadores, pero lo suficiente como para que de momento estén pasando cosas y lo que queda. En Ponferrada, de momento Ponferradina 0, Real Madrid-Castilla 0, minuto 73. En el arcángel, minuto 72, Córdoba 1, López Silva, Murcia 1, Malonga. Ojo la jugada en la izquierda, seguida continuamos la ronda. ¡Uy, el remate arriba! En Suez se incorporaba desde la banda derecha por delante Gemet. A punto de marcar el Mallorca en la contra. Continuamos sonido sexta. En Ipurua está empatando el líder con un cuarto de hora de retraso con respecto a los partidos de las 6. Eibar 0, Barça B 0. Y en la liga de W.A., Marcos, desde las 6 están jugando. Celta 0, Sevilla 0. Vamos a la Premier donde el liderato también se está jugando. Y ahí de momento el City con el gol de Silva. Es líder empatado a 69 puntos con el Chelsea y con dos partidos menos. Así que va a comenzar la segunda parte en el Emirates. Arsenal 0, Manchester City 1. Tremendo paso adelante sería para el Manchester City. Y el Arsenal sigue en knockout, Esteban. Te recordamos también la lesión de Thiago Alcántara. Que estará un mes aproximadamente de baja por una rotura parcial del ligamento. Ojo a la pelota arriba. Viene Gemet. Gemet ahí contra el futbolista Zamora. La hecha fuera Zamora. Saca el esquina. Aplaude Gemet. Se viene el Mallorca arriba. El Recre aguanta. Y ahora mismo más presencia del Mallorca. La última de En Suez yo creo que intimida un poco a la defensa del Recre. Es importante para el Mallorca que Gemet tenga más protagonismo. Llego con el balón parado. Ahí ves lo de Thiago Alcántara para ampliar la información. Viene Marco Asensio. Se quiere mover arriba. Ahí la quiere pelear. Agus que sube la torre. No llega a chicar del todo. Va a romperla con todo Jorge en arena. Levanta el cuero. Quiere buscar la contra. Finalmente la borta ahí. En Suez. Retrasa la pelota para Chimo el guardián. Qué ocasión ha tenido el Recre. Y cómo la ha salvado Chimo. Determinante en este 0-0 de momento. Sería un punto para el Mallorca. Un punto para el Recre. Abajo le pega ahí Toño. La echó fuera. Banda. Para el equipo de Marco Asensio. Vamos a ver con los cambios. Cómo influye en el ataque del Recre. Y veremos a ver el protagonismo de Marco Asensio. Yo creo que él tiene la llave para desequilibrar en ataque estático. Tiene calidad, último pase y frescura. Es verdad que hemos dicho antes de la racha positiva del Recre. Y luego la negativa de Sergi Barjoan. También es verdad la ausencia de Arana. Clave en este equipo. Como le pasa a Linares en acciones de gol. Pases de gol y goles. La pone Marco Asensio. Los puños. Cabrero. Otra vez en la frontal la que le hacía Martí. Golpea la pelota. La saca Zamora. Balón que vuela. A ver quién lo baja. En bolsa Chimo. Casi, casi suspendido. Mete otra vez el balón arriba. Veneno al área. Protege Morcillo. Va a dejar que marche. Pelea ahí Marco Asensio. Era Alfaro. Saque de puerta para Cabrero. Esos balones son muy complicados para los puntas. Ahora que vemos la acción repetida de Asensio. En esta falta. A ver si podemos ver esa que saca Cabrero, compañero. La mejor de falta del propio Asensio. Que he pedido antes por el gesto técnico. Para ver cómo su posición está adelantada a la pelota. Para intentar ganar todo el giro posible. Y golpear al primer palo. Pelota arriba. La encargea Chimo Navarro. Otra vez. Ahora si en sales el sube con fuerza desde atrás. En el apoyo. Mete la bota Zamora. Levanta para José Lu. Bota de la demasiado largo. Banda para el sube. Resultados definitivos ya de la Premier. Como veis. El United más cerca de Europa. Escuchamos. Al estadio del Mallorca. Viene otra vez Tomás. Tomás se incorpora también. Gemed. Está Alfaro, al segundo palo Marco Asensio Gemel, en el escape Otra vez, Cabrero Por dos veces, se le quedó muy encima la pelota Muy atrás a Alejandro Alfaro, recupera la pelota El recre, ha salvado Cabrero como hizo También antes, juega la pelota Atrás, ahí está Toño, Toño delante De Marco Asensio, evita que salga José Lu Pero está medio acá, medio acá ahora mismo El recre, se viene el Mallorca, Tomás puede buscar El disparo, fuera Importante es Tomás Capacidad para llevar el balonario a otra Y después, que bien Cabrero, eh, últimamente en los últimos minutos El hombre del partido, sin lugar a dudas Esta es muy difícil Está salvando a su equipo, eh Sí, porque en esta segunda yo creo que el balón podría incluso entrar Y saca ahí, pierna derecha Increíble, a lo portero, pues de fútbol Sala o de balonmano en esa reacción Reflejos, muy bien Cabrero Importante hoy para el recre Completamente clavado, después de sacarle ese disparo Que tan bien y tanto Fragó el propio Gemet, con su pierna derecha Como diciendo, si la saca va a haber Rechace, porque va a ser difícil con la fuerza que le voy a pegar Sí, Gemet es goleador La toca con lo que sea Lo importante es darle dirección al portería Y vaya diferencial de tiros Ahí está Alvaro Antón Manejando la pelota hacia la derecha Sale por ese costado Cifu Toca más arriba Toca para Arana Otra vez para Cifu Entre línea viene Linares Y Linares se quería marchar Al final pierde la pelota Buena recuperación del Mallorca Sale desde la cueva Agus Presiona Arana Puede haber falta El árbitro muy cerca Levanta al cuero Viene ahí en la transición Gemet la deja muerta No llega Cifu La va a tocar desde la izquierda Mal Recupera Morcillo Prodesa el Ibero está Porque ve que ese tipo está cerca Pero lo está desaprovechando Ahí sale Dimas Dimas más arriba Al pase vertical Entre líneas corre Jorge en arena En Linares Puede buscar aislación Al espacio Está José Lu Recibe José Lu José Lu Corta la pelota Chimo Ahí siempre es complicado Ahí Linares En conducción Atacando la línea de cuatro Ahí es importante La concentración De unos y otros Has visto el golpeo a Marcos Como si fuera un talonador De rugby Para lanzar a palos Como se va hacia la frontal Para ganar todo ese arco Sí, lo que pasa Que no es un golpeo Como los de Beca De cadera Él está en esa posición Para intentar Darle curva Sobre la marcha Lo que pasa que Esa misma posición Es la que le impide Ajustar bien el tiro Porque no hay posibilidad De darle arco Para que el balón vaya Al palo corto Y eso facilita Que Cabrero lleve Si fuera el segundo palo Sería esa Pero como al primero Necesita estar más encima De la pelota Bueno Ojo a esta entrada Se duele Jorge la arena Cuidado Con ese gesto Que queríamos mostraros Para que veáis Por qué la pelota Sale de donde sale Ahí Y ahora ya viene Que entre el colegiado Protesta Libero está Porque cree que está Perdiendo tiempo Pero Esas son de las que O puede ser un simple golpe O si se te queda La pierna clavada Algo más Ahí Perdiendo tiempo no No sé si levanto un poco Sin querer Marco la bota Si hay contacto Pero que tiene derecho A que le duela O sea que Perder tiempo yo creo que no Y se produjo en cambio A ver si Sabemos quién es el hombre Que se ha marchado Para que Razagui Entre Razagui Vamos a ver Alejandro Lofaros El elegido Para dejar su sitio Marcos Teníamos a Tomer Gemet En escena Veíamos a Marco Asensio Tenemos a ver si Si Razagui Consigue Darle ritmo Darle un poquito De velocidad Que tiene El otro día salió Madre Castilla No fue mal Veremos a ver Cómo evoluciona El fútbol De este chico Bueno pues ese es el cambio Entre Razagui Se ha marchado Alejandro Lofaros El otro día Como decía Marcos Lo vimos algunos minutos En el Real Madrid Castilla Mallorca Con victoria Con golazo Final de toma Para el cuadro Bermellón Rompiendo la racha Kevin ahora ha robado La pelota Marco Asensio Buena dejada por dentro La ha sacado Cabrero La hay morcillo La chica Está medio grope Insisto el recre Generelo levanta Para Tomas Con el pecho Tomas Cae Generelo Protesta en penalti Sigue ahí Tomas Tomas en el balcón La roba Arana Qué buen pase De Marco Asensio Madre mía Qué buen pase Madre mía Como dice Marcos Ahí sale a Jorge La arena Es un 3 para 3 Replica también Chimo ayudando Balón para José Lu José Lu Vancarará en sube Pide más ayuda Más refuerzo Chimo la pone Toño Corta la pelota La saca desde atrás Manda un poquito A los suyos Martí Recupera divas Y vuelta a empezar Qué precioso Está el partido Sí porque el recre No abandona Llega al contraataque Con muchos hombres Y también a poco Que no esté atento El Mallorca Puede hacerles peligro Otra vez La pelota Zona defensiva Ahí está tocando Zamora Balón para Morcillo Ahí ves también La última hora De la Fórmula 1 Alonso saldrá mañana Cuarto en el segundo Gran Previo de la temporada Gran premio de Malasia Uy El control La caída Ha caído ahí Con Vigas Dice el colegio Que no hay nada Juega la pelota Rafal Rafal Y juega otra vez A la izquierda Para Vigas Viene la contra Es todo Nada Toma y daca Cómo se pone el partido A tumba abierta Los dos equipos Viene otra vez Ahí Tomas Delante Galvan Al final Al final la cabeza Corta Ni del otro Es carrera Contra carrera Rafagui Lo intenta Ahora por la izquierda Tiene por delante A Zifu Ahí está Rana También en la ayuda Para ver qué puede ofrecer Ahí en la izquierda Se quiere marchar Rafagui Se hace de hueco Fuera Pues no está ninguno de los dos Para desaprovechar Ese tipo de acciones Con lo que cuesta llegar arriba No, y sobre todo Porque si es carrera Contra carrera Siempre hay espacio Siempre hay alguna ventaja Y los jugadores de ataque Pueden beneficiarse Muy buena Cabrero Qué pase Le ha tirado Y el pase de Marco Asensio Sí La doble manada de Cabrero Es descomunal Pero el pase De Nicatesen pura Sí, porque todo el mundo Creía que Marco Asensio Iba a jugar sobre su izquierda Y llega Generelo Y lo habilita Y le dice Toma y métela Lo que pasa que Ahí sí que es parada De balonmano Del portero del Recre Ahí juega la pelota En la derecha 70 Quedan 20 Para el final de partido Donde tanto hay en juego Enseguida Más mensajes En fútbol de la Tres Media Porque no paran de llegar La gente está Muy animada Con el choque Y enseguida os leemos Ahí está tocando a la izquierda Viene Kevin Sagerado Toma Cómo aguanta Cómo le aguanta El combustible también De momento El último que cae El último que aguanta Es el que gana Ahí ha caído El futbolista del Recre Maneja la pelota Otra vez Jorge Larena En el costado delante De sube Va a arrastrar la pelota Toño Toño con Generelo Falta de Generelo No Dice que no ¿O sí? Sí Ha pintado Y amarilla para Generelo Sí Totalmente correcto Muy bien por ahora El colegiado Está impidiendo Que progrese Por la banda izquierda Por cierto Hablábamos de Calidad Calidad también Tiene el taquillazo Drive La próxima semana Donde lo puedes perder El gran estreno En el taquillazo de la sexta Protagonizada por Ryan Gosling Kari Mulligan Estreno el martes A las 15 y media de la noche En la sexta Es una auténtica Pedazo de película Drive Y esta noche En la sexta noche A las 10 y media Con Iñaki López Todo el equipo Andréa Ropero Manifestaciones en Madrid Y en Barcelona Estaremos también Con el escritor Álvaro Pombo En el plató De la sexta noche Y el jefe infiltrado Lo estrenamos El próximo programa Con los máximos responsables De las principales empresas del país Se van a infiltrar en ellas Para saber cómo funcionan por dentro Eso sí que me preocupa 9 y media de la noche A la sexta Con disparo Borcillo Atrapa Rubén Miño Será Rafa el infiltrado aquí Está infiltrado en el comité arbitral A la pelota Protege Atrapa Cabrero Corría arriba Martí Bien Ahora Cifu Que ya recibe de Cabrero Difícil decir Quien manda Para dónde va El resultado Es evidente que Cabrero ya está parando Y Rubén Miño No tiene apenas incidencia Pero está el partido Muy abierto Ahora mismo El que sea preciso El que sepa aprovechar su momento Se lo lleva Mándale infiltrado Ahí juega La pelota Pero pasa que no lo sabes Ahí está tocando Martí Martí a la derecha Viene para Marco Asensio Tiene por delante a Toño Ya corre la bala En sube Se va en sube De donde le gusta Ahí se desmelena La pone Cabrero tiene que meter los puños Porque la pelota se le quedaba muy retrasada Él había salido antes de la cuenta Bien arriba la pelota para Rafag Y corta otra vez Cifu Pelota que va al costado La pelea El Mallorca se la va a ganar Uy que viene a recuperar Que ha arrastrado Arana Mantiene Arana Le va a dar cuero Arana para Linares Miño Ese es el pase que busca una y otra vez Lo que pasa que Ahí es muy complicado Para el jugador ofensivo Del Recre Juega el Mallorca Este es el fútbol de toda la vida El fútbol de siempre La liga donde todo es posible Quedan 11 asaltos para el final A la salida de este 10 Para Recre y para Mallorca Y está Todos los rivales están mirando que hacen Tanto el Depor Por arriba El Depor, el Sporting Y los que están ahí metidos también Como en un deportivo de las palmas El propio Ibar Que sigue empatando a cero En casa contra el Barça B Ha caído Pero la pelota sale por banda La hechón fuera Tomás Va a ver Saque desde el costado Para el equipo de Sergi Bar-Juan Y cambio Preparado Jonathan Valle Siempre es el revulsivo Marcos O por lo menos Uno de los cambios a partir del 70 Sí, bueno Es ese futbolista que tiene un tipo de pase Que tiene calidad Y bueno Sergi lo está empleando últimamente Y siempre lo vemos entrar A ver si consigue darle puntos para su equipo Y crecer este futbolista Aunque ya te digo El Mallorca está en el partido El Recre también En menor medida De cara a la portería contraria Pero ahora mismo Me puede caer para los dos lados En dos minutos en el 75 Hacemos Otra tanda de mensajes Y también el fanizo sexta Viene Linares La pone Linares No va a llegar en Joselu Atrapa a Miño Con este empate a uno De momento el Recre Seguiría quinto con 48 Empatado con el Indeportivo de Las Palmas A uno del Sporting A cinco del T Porque está en ascenso directo Y a siete del Eibar Con su resultado provisional también Que es el líder Mientras que el Mallorca es noveno Con 44 A un solo punto De playoff de ascenso Ahora mismo tiene el Barça B Que no cuenta Saltaría al Real Murcia Que tiene 44 Así que tendría puntuación De playoff de ascenso Llega el cambio Se va No sé si es Linares Linares, sí Sí, sí Linares y entra Jonathan Valle Veremos a ver la ubicación De Jonathan Valle Si es primera punta O segunda punta Y veremos a ver Quizás Sergi Quiera tener un poquito más La pelota Y un poco más La contra 4 para 4 La mueve bien ahora El requer Se mueve de medio De nueve casi Linares Mal Qué mosqueo Se agarra Jonathan Valle Que hacía de Linares Ahí porque Arana Se la ha jugado O le ha salido mal Y directamente fuera Había un mensaje Mario Alonso Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un mensaje que decían antes En la jugada que tuvo mejor En la contra Linares Para José Luis Albochimo Que tenía que haber chutado Pedía que chutara Linares Pero que como se nota Que no tenía la confianza Le falta la confianza Exacto Y espérate que hay gol En la liga BVA Importante para la lucha Por la Champions Y la permanencia Para el Celta Marca Nolito de penalti Marcos a 4 del final En bala y 2 Celta de Vigo 1 Sevilla 0 Lo diría José Antonio Fuentes Eso de Linares Lo hemos apuntado todo La pelota que sale repelida Va a haber saque de esquina Para el Recre Marcos decías Bueno Importante para el Celta El gol de Nolito 3 puntos Al Sevilla le resta Un poquito en esa Persecución De la Atlético Y la cuarta plaza Veremos a ver lo que pasa Entre la Atlético Y el Atlético Y después ahora parece Que el Recre Ha estabilizado el partido Lo controla un poco más Ya hay menos presencia Del Mallorca En campo contrario Y ya no es tan de área a área Yo creo que ya están Fijándose un poquito más En la posesión Intentando aguantar El Recre Hace la jugada Del laboratorio de Sergi Tocando a la izquierda Pero yo no sé hasta qué punto Si esta estrategia te beneficia O la que acabas de hacer Es perder un córner a favor Pelota adentro ¡Uy! Fuera de juego De José Lu Quiero verlo Es extraño Porque este futbolista Va muy bien Al desmarque de ruptura Al espacio Como hace por ejemplo Fantásticamente bien Pedro Rodríguez El del Barça Sí, son jugadores Que tienen esa calidad Saber medir muy bien Los tiempos de desmarque Era Nos falta un jugador Pero era Porque era él Ahí está Rafagui El que nos falta era él Ahí está místico Rafa Guerrero Más místico que nunca Mete la bota Toño Banda Para el Mallorca Me gusta el partido No hay centro campo ya Marcos Se ha roto todo No, lo que pasa Que yo creo que ahora La versión conservadora Nadar y guardar la ropa Se está poco a poco imponiendo Me da la impresión ¿Eh Rafa? A ver a quién entra Bajo Selu Toyamía No tiene dueño Viene al Barantón Presiona a Generelo Toca la pelota Zamora Abre, viene hacia la derecha Último cuarto de hora de partido La mueve el Recre Ahí está Arana Arana a la velocidad Delante ahora de Vigas Arana por fuera Arana sigue Insiste Cae Eso es falta A favor del Recre Correcto Mario Vamos con mensajes Juan Di María Yo y mi amiga Estefanía Picándonos por el fútbol Yo apuesto por la victoria del Recre Ella por la del Mallorca Decía Humoreate Los de fútbol a tres media Quieren que gane el Recre Todos los comentarios que leen Son animando al Recre Amun Mallorca Ahí lo deja Vamos Decía Oficial Iván Vamos Mallorca Este es tu partido Para hacer tres victorias consecutivas Un saludo Desde San Pedro del Pinatar Gran tierra en Murcia Sí señor Bueno Marco Desde cuando fuimos también ahí Al Cartagena Barça ¿Te acuerdas? Vais a todos sitios Estamos invitadísimos Marco Ahí pasé algunas vacaciones O sea que va bien Esa zona va bien ¿Te vieron en el submarino? Los Pagani compañía San Pedro del Pinatar Está bien Va bien Los equipos Ahí preparan la pretemporada Ojo a la pelota Cae el futbolista del Mallorca En el intento de Llevársela al del Recre En ataque Al final Repliega Viene Zifu Toca un poquito más arriba Ahí está Toño Pero recibe a Jorge Narena Toño se abre hacia la izquierda Ya tiene a tres Por detrás de la pelota el Recre Manteniendo la seguridad Vienen tres ahora del Mallorca La pelea Martín Levanta el cuero El futbolista del cuadro novense Ahí mete la cabeza Vigas Uy Que cama Cae mal Rafagi Aquí no pasa nada Pelota arriba Otra vez la pelea el Recre Y recupera Morcillo Morcillo la juega en corto Sale otra vez Dimas Dimas no ve opciones Y tiene que tocar en corto con Jorge Más mensajes Mario Ángel Armario Felicitar a Adri Díaz Por su porrazo con el coche Esperemos que la victoria del decano Para compensar el día Mañana por cierto Tenemos un partidazo En Mendizo Roza Deportivo a la BRA Faragoza a las 6 y cuarto Desde las 5 y media La previa con todos los goles De la Liga adelante La Liga de la Liga Todos los detalles Lo mejor de la Bundesliga Y estaremos atentos por supuesto También a la Premier Y a la Fórmula 1 A las 5 y media Todo Alejandro Con este entrenador No se va a ningún lado el Recre Pero bueno Vamos Recre Criticaba a Sergue José Lu de los Santos Que bien suena por la tele decir El decano del fútbol español Ahora que suena bien Tiene que llevar con orgullo Y además Hemos contado incluso La historia del escudo De la camiseta Que están utilizando Desde principio de año Marcos Cuando juegan de local Y sobre todo Ese acto de sacar La bandera enorme Con los colores del Recre En el centro del campo En la previa del partido En el nuevo colombino Ambientazo cada fin de semana Que juega el Recre en casa Pelota arriba Ahora lo intenta Tomás La intensidad es máxima Otra vez Tomás Pero como dice Marcos Les está faltando también La gasolina Y va a arrancar desde banda Deja Tomás Casi saca Lluis Carreras Como sus tiempos Marcos Sí, sí, sí Además es así Lateral izquierdo Quizás ahí Desde esa posición derecha Le faltó intentar orientarse Para el otro lado Oelo Soler Somos muy viejos Oelo Soler No hay más Somos muy viejos Bueno, se va Jorge Larena El cambio Entra Fernando Vega Cuidado con Fernando Vega Y sus subidas Que este chico También tiene gol Este chico Un arbitrello en el Racing Puede ser En el Racing Pero lleva Lleva miles de kilómetros En el Racing Puede ser Yo creo que no Yo creo que Fernando Vega Evidentemente Betis Yo creo que Racing En primera también Betis Yo creo que fue Cantera del Sevilla Seguro Después se fue para el Betis Y alguna cesión Tuvo por ahí En sus inicios Pero yo no me suena Nada a Racing De Santander Vaya, se me meten En la cabeza Unas cosas Mal mensaje Mario Bueno, Diego de la Torre Madre mía Cómo está Cabrero Vaya porterazo Y lo está demostrando Con actuaciones Como las de hoy Decía Anguita Ortega El Mallorca Fallando lo infallable Y yo con un uno En la quiniela En parte inminente Yo a Vega Le recuerdo Muchísimos derbis Sevilla Betis Betis Sevilla Sí, sí Ahí sí Futbolista que además Como decíamos antes A pie de campo Es cuando se ve La verdadera velocidad A la que se juega El fútbol primero Y a la que corren Algunos laterales Como Vega Final en Maraí 2 Ha ganado el Celta Que intenta Y sigue peleando Por la permanencia Muy felices Los jugadores de Maraí 2 Celta 1 Sevilla 0 Final también Pon Ferradín a 0 Real Madrid Castilla a 0 Bueno Ahí juega la pelota Razagui Razagui 1 contra 1 Contra Zifu Aguanta Razagui Costado del área Estamos en los últimos 10 minutos De partido Todo por decidir La pone Razagui La mano cambiada Remate Fuera Al segundo palo Castor Remate Marco Asensio Otra mano de Cabrero Marcos Si le cambia la dirección Y ahí Marco Asensio No acierta con la portería Peligro Peligro La primera del Mallorca Después de 5 o 6 minutos De tranquilidad Final también En el Arcángel Córdoba 1 Real Murcia 0 1 perdón Empate a 1 Enseguida Contamos como queda la tabla Y entra Geijo Por Gemet 9 por 9 El otro día jugaron los dos En el 10 Tefano Bueno no cambia nada En lo táctico Veremos a ver si Geijo en estos 9 minutos Es capaz de encontrar Su espacio y su sitio Para acabar al menos Una jugada Rematamos mensajes Mario Bueno decía Manuel Jesús Fernando Vega Ha jugado en el Sevilla Atlético Lorca, Betis y Recre Muchas gracias por el apunte Decía Miguel Morano Desde Ásterdam Animando al decano de fútbol español En la sexta Y sube una foto Con todos los colegas A gusto Se va a quedar como coletilla Decano de fútbol español Si señor Llegamos con el último Juanma RBB Mi profesor Galocha Me ha dicho que si Fútbol A3 Media Le manda un saludo Y sale la tele Me suma 0.25 la nota Yo no sé si era verdad Pero oye Como suspenda con un 4.75 Que por nosotros no sea Y si no ha 3.0 Toma Gracias Mario Luego más Y también nos pedimos Que votéis por los mejores Geijo salta No llega bien Asensio Se la prepara Fuera Ya podéis votar Por los mejores del partido Enseguida lo contamos Hasta luego Gracias Mario Yo lo tengo claro ¿Para ti quién, Rafa? Valdés ayer Tú siempre con los de negro Ahí No hombre Alguna vez Geijo saltando Lo que pasa es que Marcos ahí Geijo salta antes Y cuando quiere llegar a la pelota Le coge cayendo Sí, sí Ahí Fuera del timing Y ahí no hay manera No hay manera Por cierto La noticia de Benal El Real Betis Es la designación De Manuel Domínguez Platas Como nuevo presidente Del Betis Ahí Juega La pelota Cuando hablábamos De lo vertical De un equipo Para que funcione De un club Es importante El Betis Una de las dificultades Es el continuo Cambio de presidencia Sí La verdad es que Cuando parecía Que con Miguel Guillén Sobre todo al principio Estaba todo Más tranquilo Ojo la pelota Viene Geijo 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 Lo ha tenido que cajar Despeja Morcillo Pero la acción se ha parado Por falta de Geijo Puede ser roja Cuidado No, es roja directa Cuidado Aunque era mano a mano Y de todas formas Famora Ha tenido que cajar Lleva la roja en la mano Sí, sí Roja Lo tiene muy claro Se va a la calle Se queda con 10 El recre Expulsado Famora Muy bien Marco Por derribar a Geijo En un claro Mano a mano Contra Cabrero Pero te voy a decir más Rafa Yo no creo que sea roja Por ocasión manifiesta No, por la patada Por la patada Se le va a agarrar Y lo desequilibra un poquito A lo mejor No, no, no Igual también Pero la patada ya La patada A lo mejor A lo mejor 14 del recreativo Por delante Ya hubiese sido suficiente Por sí misma Digamos que va tarde Hasta en hacer la falta Sí, él lo sabe Ahí va tarde en la jugada Tarde ahí Y tarde al hacer la falta Porque ya le coge todo tarde Es decir Es que le da una patada Por detrás Claro Efectivamente Y es muy arriba Mira donde le pone la pierna Cuidado Cuidado que la ha podido lesionar Bueno Sin intención desde luego Solo buscando que no se vaya Sí, por supuesto Se queda con 10 el recre La otra lectura La futbolística Minuto 84 Un contrario Se va solo Es central Quizás para hacer roja Y evitar una ocasión de gol Mejor agarrando evidentemente Pero ese sea el registro Que se pide ¿No? Y intentar derribarlo Antes de que llegue al área Sí, sea penal Y mira Ahora le quedan 6 minutos Más descuento al recre Y si salvan estans Se irán 0-0 Mandad mensajes En fútbol a 3 media Sobre esta última acción ¿Qué os parece? Ahí está Martí Martí Puede golpear Viene el veterano de guerra Ahí está la frontal La barrera muy pegada Del nido Y punto de penalti Prácticamente Martí ¡Fuera! Pues con todo y con eso Ahora está con uno más En Mallorca Pero sigue el empate A 0 El recre aguanta Ahí vemos el concepto Pretendido por Zamora Está conseguido Y es evitar una situación Pasa la pelota La juega de cara La juega de cara Ahora Agus Való para Generero Tira el amago Con eso fija también Arriba Jonathan Valle Toca la pelota arriba El espacio para el sube Dificilísimo Una quimera Saque de puerta Para Cabrero Entre lo que ha sacado Cabrero Esta última de Zamora Y alguna que ha fallado El Mallorca Es increíble que estemos Todavía con empate a 0 Y ahí está Zamora En el túnel Antes las falló el recre Antes de todo eso Pero si en esta segunda parte Yo creo que a los puntos Evidentemente el Mallorca Es más que un recre Y creo que en el primer tiempo Dominó y tuvo las ocasiones El recre además termina La primera parte muy arriba Con dos últimas acciones La de Linares Con José Luque Salva a Chimo Es un momento clave del partido Es un momento que puede cambiar El partido Como este Del propio Zamora Que ha cambiado también El signo de la jugada Va a sacar a la izquierda Rafagui Por dentro quiere jugar De momento levanta la cabeza Y encuentra Arriba Geijo Que toca de primera Está en precipita Que no llega Martí Corta Morcillo La controla Jonathan Valle Retrasa Chimo Balón para Agus Gana espacio para patear arriba No quiere complicaciones Tampoco el Mallorca atrás La pone para Rafagui Se anticipa con todo Cae incluso desequilibrado Desde atrás Dimas Que es el hombre que está cerrando Por la baja de Zamora Ahora es la misma Agarrón Pero bastantes metros Más atrás Sí, pero cartulino amarilla seguro Amarilla a Vigas Por esa incursión Por esa falta sobre la incursión De Álvaro Antón Que bien disciplinariamente Controlando el partido En todo momento Pues sí Y con lo justo Uno entrando en cositas Y sancionando lo que realmente hay que hacer Bueno pues Quedan dos y medio para el final Todo por decidir En el aire De momento Ahí lo ven Va a jugar Agarrón de Álvaro Antón Tira un primer amago Y mayor referencia En el balón parado Del recreativo Ahí está jugando Cabrero Despeja Cabrero Ahí está sacando Ahora de banda El sube Tiene prisa Viene otra vez Tomas Tomas de espaldas Tomas quiere girarse Al final cae Tomas Buena presión En la ayuda de Álvaro Antón Despeja la pelota Desde la cueva Prácticamente ahora el recre Vuelve a intentarlo La pone La pone Chimo Sale Cabrero Y atrapa delante del Cifu Recuerden que mañana También hay otro partidazo Necesidad para Lo que me dice Roza Qué decirte del Real Zaragoza Tanta gente detrás Y estáis peleando Ahora con Víctor Muñoz Al frente del banquillo Deportivo a la vez Real Zaragoza Desde las cinco y media Con todo Con los resultados en directo De lo que esté pasando Con todos los goles De la liga adelante La liga de UVA La Bundesliga Lo mejor de De todo lo que esté pasando También en la Fórmula 1 Y atentos también A la Premier Y los detalles También hablaremos De la lesión de Thiago Alcántara Recuerda Rotura parcial del ligamento Ligamento interno De la rodilla Un mes mínimo De baja Vamos a ver el alcance Final de la lesión De Thiago Alcántara En el 25 Sufrió un golpe muy duro Por parte de un rival En el 3 a 3 De la fiesta del campeón En el Alianza Arena Bueno pues todo A las cinco y media Llevamos el año De los ligamentos Esteban Increíble Que molesta el saque de banda De estrategia En zona de área Con 10 es al Recre Resiste el Recre Ataca el Recre Tiene mérito Ojo a la pelota A la frontal Queda muerta River Rubén Miño La enganchó Arana Añade en 3 Rafa Bueno pues sí No vale 3 y cuarto Ni 3 y media No Corta la pelota La manda a campo Del Mallorca Protegen 3 De cabeza La deja Chimo Viene Tomas Tomas otra vez para Chimo Arranca Chimo Por su costado derecho Toca para Ensue Ya está arriba Para el lateral Últimos intentos del partido A ver quién suma los 3 puntos Viene Marco Asensio Buena diagonal Ahí viene la conducción Juega para Ensue La pone Ensue Corta otra vez la pelota Al Recre Le cae a Tomas Puede buscar el disparo Como hizo en el Di Stéfano Una semana antes Juega para Ensue Pisa la pelota Ensue La mata Arrastra Ahí tiene el 2 contra 2 La quiere hacer por su cuenta Corta la pelota Vega Y a Isaac Que levanta para el Mallorca Se levanta como agua O tierra en esa zona Marcos Si En las zonas de área también Es como algo salino No sé La verdad que No sé si era Pues del propio césped Pero sí que parece Que en algunos golpeos Molesta bastante Y en esa zona del área La que ahora ataca al Mallorca Así que se levanta mucho Ya lo hemos visto La granja de esta segunda parte Por cierto Para vosotros En fútbol a 3 media Muchísimos mensajes están llegando Habéis votado ya por los mejores El mejor del partido es Cabrero El que va a sacar El futbolista del Recre Que ha salvado a su equipo Hasta el momento Queda minuto y medio Para el final Y Marco Asensio Por parte del Mallorca Y como segundo mejor futbolista Del partido por votos Pelota arriba Mete la cabeza Ensue Salta con todo También Fernando Vega Viene José Lu La pelea Género Y luego la va a ganar Finalmente Albarantón El toquecito hacia atrás Para mantener la pelota Arranca por dentro Viene Arana Arana descarga No hay nadie Y José Lu La esperaba más corta Corta la pelota Agus Viene para Razaghi Que haga ron Persistente además de Zifu Falta clara A favor del Mallorca Último minuto Enseguida te vas a quedar Con la sexta noticias Tiene a Villanue Todo el equipo Para poner al día De lo que está pasando Y por qué está pasando Ahí golpea la pelota Juega en el cambio De frente para Razaghi Anticipa desde atrás Sale Zifu Ahora de cabeza Por dos veces Quiere controlar El capitán del Recre Juega el decano Del fútbol español Lo hace por dentro Toca la pelota Ahí combina con Fernando Vega Mantiene Protege Está con uno menos Manda la pelota arriba No va a llegar a la carrera Tampoco Arana Tapa Bien Agus Sale Miño Controla Miño Fuera del área Medio minuto para el final El Iberostar pide gol Ahí está Rubén Miño Patea Rubén Miño La manda tres cuartos de cancha Cabecea desde atrás Dimas Recupera otra vez el Mallorca La cuelga desde ahí Martí En bolsa Perfecto Razaghi Tiene por dentro a la Tomas Va a jugar Razaghi Lo hace A la cabeza de Limas Despeja otra vez el Recre La baja bien Arana Puede matar a la contra Falta Favor del Recre ¿No? Uy Sí, ¿no? Qué rara la acción Del jugador del Mallorca Ha caído al revés Y a la mitad tampoco te digas tú que No, la ha pitado Sí, la ha pitado Es como si tropezase Ya que tropecé Voy a darle a este ¿No? Lo bueno es que todo lo que ha pitado Nadie ha protestado Me ha gustado mucho este partido Enhorabuena a todos Y Pampán Se acabó el partido Final en Mallorca Final empate a cero Gracias Rafa A vosotros un placer Como siempre Gracias Marcos Un placer como siempre Y mañana más Mañana más a las cinco y media Se quedan ahora con las sexta noticias Gracias por estar cerca Esto es Fútbol En A3 Media